¡Oh, sí, señor! ¡Vamos a cantarse! Primero hicieron la junta y pegaron la carreta Y fueron a traernos pa' Muy dura estaba la seca Las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Y no sé quién coronaron Y su hijo de quince años Encillaron los caballos Y el muchacho montado También llevaba pistola Y un treinta, treinta plateado Cuando estaban ya buscando Desde quien le dice a su hijo Y tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo Y en el pueblo están mis enemigos Todo en piso en la cantina Fue un día siete de mayo Y tú y tu mamá esperaban Afuera con los caballos Tendría cobrar un dinero Por la venta de un caballo Y el solo dólar se volvería En esa noche Estaban tomando Con cuatro De sus hermanos Aquí han venido Y sé quién Y qué es lo que me estás cobrando Yo aquí no te den bonada Y ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Telso Y cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matan Puedes irte para el pueblo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los cantos Y estos son mis enemigos Y el bien que te vuelvo a ver Compadre Te aprecio mucho Y quiero como a mi hermano No me lo tomes a más Eso no para Jesús Hace tiempo Que quería Decirte que la bibliana Me lo encontré en malos pasos Por el rumbo Del paría Ya no sigas más Compadre Ni te sientas mal Tampoco Y eso que tú me comentas Lo empezaba Acompáñame un ratito Tómate un trago Conmigo En las primeras de cambio Y la mandaré a volar Porque hay mujeres ingratas Que ni con amor Ni plata Se conforman Encarar Las sueles llenar de lujos Y aunque las quieras Y aunque las quieras Y en mucho Tarde o temprano Se va André Vivimos por allá Complaciendo